Vale, buena partida, Antonio. Buena partida. Vamos, vamos, 66. Ok. Vamos, vamos. 22. Ok. Cuatro, cinco. Ok. Cuatro, uno. Ok. Cinco, siete. Ok. Ok. Ocho, uno. Ok. Ocho, uno. 121. Ok. Ok. Bien. Bien. Bien, 29. Ok. Bien, 28. Ok. 18. Ok. Ok. Ok, Antonio. Ok. 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 No, 6, 6. Ok. Ah, 45. Ok. Va, venga. 3, 6. 9, 6. Ahí, 9, 9, perdón. Ok. 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 Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. bien 55 Ok. Que peyo. Tres y cuatro. Vamos. Cuarenta y tres. Ok. Uno, dos. No volvemos a montar. Bien. Bien Ok Por segundo Vamos Dos cincuenta Ocenta y uno Ok Cuenta Ok Settenta Ok Me va a bajar aquí Settel Ok Cincuenta, perdona Cinco nueve Ok Treinta Ok Sesenta Ok Wow Premio Premio Cero Sí Claro Bueno Bueno no tenés 7 antes, 21 134 60 Ok 60 Ok Ok 41 Ok 60 Ok 60 Ok 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 Bueno Venga tío, ¿dónde vas? Madre mía 21 ¿Qué te deshaste de partido? ¿Qué te deshaste de partido? 26, ¿no? Ay, perdón, sí, 26 Ya no sé nada lo digo ya Ok Ay, ¿dónde vas? Madre mía 22 Ok Ok No hay, tín Ok Dámelo, un segundo Ok Dale, Antonio Dale, Antonio 3, 1 45 Ok Ok 40 40 Ok Ok Ya, tía, había gastado todo Bueno, 41 Ok 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 Bien Ok Ahora, 42 Ok 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 Ah, 40. Oh, Dios. 85. Sácalte el 5. Vale, ok. Bueno, ostias. Yo tengo 2,40 y menos, ¿no? 2,11. 2,11. 115. 115. Bien. 71. Set. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. La veintinueve Sí ¡Valda! ¡Valda! ¡Sequenta y siete! Sí Bueno Aquí tengo que tomar Treinta y cinco Treinta y dos Chao ¡Echo! Sí Eficiente Ok Ahora vamos al tercero Ok Ese ruido mío que hay por ahí ¿Pone para ese ruido? Bien ¿Qué se oye Javi? Pues yo no sé Aquí no hay nada Estamos en silencio No sé Algo se oía Como un ronroneo así Lo va a ser a la nevera De la cocina No sé Venga Oye Por Dios Cinquenta y cinco Ok Treinta Cuarenta y cinco Ok Bien Ok Cuarenta y uno Ok Cuarenta y cuatro Ok Ok Venga 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 Ochenta y uno Ok Ok Oye 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 Sesenta Oye 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 Tiro yo, ¿no? 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 Tiro yo, ¿no?